¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¡Qué lindo nombre! Mi nombre es Ana Banana y hoy nos vamos a divertir. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mucho viento! ¡Está ventoso! ¡Ay! ¡Cuánto viento! Voy a cerrar mi ventana, ¿ok? Para que el viento no entre, ¿ok? ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Listo! ¡Ya lo cerré! ¡Y las letras! ¿Dónde están las letras? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Dónde están? Se volaron, se volaron, se volaron, con el viento, sí, 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 se volaron. ¿Tú me ayudas a buscarlas? ¿Tú me ayudas? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Tú me ayudas a buscarlas? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a buscar las letras usando un mapa! ¡Un mapa! El mapa nos ayuda a encontrar todas las letras paso a paso, sí, mira, aquí está el mapa. A, B, C y D, las podemos encontrar en mi casa. Estamos afuera de mi casa, afuera, mira mi casa, es muy bonita, ¿y qué tengo aquí? ¿Aquí qué ves? Un árbol, 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 ¿con qué letra empieza la palabra árbol? Árbol, ¡ah! ¡Hemos encontrado la primera letra! ¡Muy bien! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un árbol de manzanas. ¡Qué ricas son las manzanas! ¡Son muy saludables! ¡Hemos encontrado la primera letra, la A! ¡Vamos a seguir! El palacio, el palacio del reino número 9 Cengalana, cengalana, coronal y la reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Él recuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy están de buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la I E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Pero ríe más la I! Porque se parece a ti, jiji, jiji Así se ríe la U, oh, 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 oh Pero no se ríe la U Porque no se ríe la U Porque el burro ríe más que tú Esta es mi sala de juegos Y miren qué encontré Miren qué encontré Encontré bloques Bloques Mira, pongo uno arriba Así ¡Wow! ¡Ups! Se me cayó No importa, lo voy a recoger ¡Aquí está! Arriba Tengo tres bloques Arriba ¡Ay, ay, ay! Que no se me caigan ¡Ay! Uno Dos Tres Cuatro Cuatro bloques Y con qué letra comienza la palabra bloques ¡Sí! ¡Sí! Encontramos la letra B B de bloques ¡Ay, se cayó! Está bien, lo voy a recoger ¡Aquí está! ¡Sí! Aquí los encontré otra vez Bloques Bloques La 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 sorpresa. ¡Otra vez! Caja sorpresa, caja sorpresa. ¿Qué hay en la caja sorpresa? ¿Caja? ¿Con qué letra comienza la palabra caja? C. A, B, C. ¡Conseguimos la C! ¡Sí! C de caja. Vamos a ver. ¿Me ayudas diciendo la palabra abre? ¡Abre, por favor! ¡Abre! ¡Sí! ¿Qué hay en la caja sorpresa? ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Conseguí una vaca! ¡Vaca! ¿Y cómo hace la vaca? ¿Tú sabes? ¡Muu! ¡Muu! Vamos a ver qué más hay en la caja sorpresa. ¡Una oveja! ¡Oveja! ¿Y cómo hacen las ovejas? ¡Me! 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 ¡Sí! ¡Ovejitas! ¡Son muy suaves! ¡Ay, qué encontré! ¡Un león! ¡Un león! ¡Y los leones como ruge! ¡No! ¡Un león! ¡Son muy feroces! ¡Y creo que hay algo más en la caja! ¡Un ¡Un elefante! ¿Y cómo hacen los elefantes? ¡Y miren sus orejas! ¡Sus orejas son muy grandes! Tienen unas orejas muy grandes los elefantes y una trompa muy larga. ¡Sí! Vamos a guardarlo. ¡Mi caja sorpresa! Vamos a seguir. Vamos a ver qué encontramos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me dio mucho sueño! ¡Tengo sueño! ¡Me voy a dormir en mi cama! ¡Cama! ¿Cama? ¿C? ¡Sí! ¡Cama también comienza con la letra C! ¡Igual que caja! ¡Ay! ¡Tengo sueño! ¡A despertarse! ¡A despertarse! ¡A despertarse! Estoy muy feliz. ¡Muy feliz! ¡Descansé mucho! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cuánta energía tengo! ¡Tengo mucha energía! ¡Tú estás feliz! ¡Tú estás feliz! ¡Estás feliz! ¡Si estás feliz y lo sabes, aplaude así! ¡Si estás feliz y lo sabes, aplaude así! ¡Si estás feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra! ¡Si estás feliz y lo sabes, aplaude así! ¡Aplaude así! Tres también, en la mañana, después de comer y en la noche, pero como ya es el día, ¡ay! ¡Debemos cepillar los dientes! ¿Tú te sabes la canción de cepillarse los dientes? Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, y las muelitas debes limpiar con un movimiento circular. Guardar... ¡Dientes! 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 ¡Dientes, comienza con la letra D! ¡D! ¡Hemos conseguido la letra D! ¡Muy bien! ¿Cómo es? Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y las muelitas debes limpiar con un movimiento circular ¿Vas a poner más crema? Ok Muy bien ¡Excelente! Ahora puedes escupir Hemos completado todas las letras que en el mapa dice Están en mi casa A, B, C y D ¡Sí! Hemos conseguido todas las letras en mi casa ¡Wow! 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 El mapa nos muestra que podemos encontrar más letras en el zoológico ¡Vamos! Caminando por el zoológico veo muchos animales ¡Qué grande! ¿Cuál es ese? ¿Tú sabes? Elefante Elefante comienza con la letra E Elefante El elefante es muy grande Tiene unas orejas grandísimas ¿Y qué hay al lado del elefante? Al lado Flamenco ¿Se llama flamenco? Sí Los flamencos son pequeños Son unas aves de color rosa ¡Rosado! Muy bien El flamenco es pequeño El flamenco es pequeño Y el elefante es grande Flamenco comienza con la letra F F. Hemos conseguido el elefante y F de flamenco. ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 ¿Quién hace así? ¡Aaah! 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 ¡El gorila! ¡Gorila! Así hace el gorila. ¡Gorila! ¡El gorila es muy fuerte! ¡Es muy grande y muy fuerte! ¡Gorila! ¡Gorila comienza con la letra G! ¡G! ¡G de gorila! ¡Muy bien! ¿Escuchas? ¿Escuchas ese ruido? ¡Es un helicóptero! ¡Sí! ¡En el cielo! ¡Un helicóptero! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Un hipopótamo! ¡Oh! ¡Los hipopótamos abren la boca así! ¿Sabes qué le gusta comer al hipopótamo? ¡Sandía! ¡Es su comida favorita! ¡Hipopótamo! Hipopótamo comienza con la letra H. La H es muda. La H no tiene ningún sonido. Por eso la siguiente letra es la I y por eso decimos hipopótamo. Pero comienza con la letra H. ¡H! ¡H! ¡Cuántas letras hemos conseguido en el zoológico! ¡Muy bien! El mapa nos muestra que podemos encontrar más letras en el supermercado. ¿Te gusta ir al supermercado con mami y con papi? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Kiwi! ¿Cómo? ¡Kiwi! ¿Y eso que está ahí arriba? ¡Kiwi! ¿Cómo? ¡Kiwi! ¡Bananas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Y esto? ¡Esto! 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 ¡Ciña! ¿Cómo? ¡Ciña! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Anabella, ¿Te gusta mucho el brócoli? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es para las espinacas! ¡Espinacas! ¿También te gustan las espinacas? ¡No! 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 ¡A mí me encantan las espinacas! ¡A mí no! ¡A ti no! ¡Vamos de compra juntos! ¡Vamos a comprar en el supermercado! ¡Ay! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa en mi nariz! ¡Sí! ¡Una mariquita! ¡Qué lindas son! ¡Me encantan! ¡Son muy hermosas! ¡Igual que las mariposas! ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Una abeja! ¡Cuántos insectos! ¡Una mosca! ¡Mosca! ¡Todos ellos son insectos! ¡Insectos! ¡Sí! ¡Y vuelan! ¡Ay! ¡Los insectos! ¡Insectos! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos de compras! ¡Hemos llegado al supermercado! ¡Tengo mucha sed! ¡Tengo mucha sed! ¡Quiero tomar un jugo! ¡Quiero tomar! Tomar, tomar jugo, jugo, jugo comienza con la letra J, hemos encontrado la letra J, comencemos comprando fruta, fruta, me gusta mucho el kiwi, kiwi, comienza con la letra K, K, K de kiwi, hemos conseguido la K, muy bien, y también limones, limones, son un poco agrios, los limones, pero me gusta hacer limonada, agua limón, muy refrescante, limones con la letra L, hemos conseguido la L, L, M, C, M de manzana, que ricas son las manzanas, manzana, debemos comer una manzana al día, para estar muy saludables y fuertes, también la M es de maíz, maíz, es muy delicioso, maíz, mmmm, que rico, hemos conseguido muchas letras y muy rápido en el supermercado, wow, gracias, gracias por tu ayuda, gracias, pero el mapa se muestra que podemos encontrar más letras en la playa, vamos a la playa, vamos. ¡Wow! ¿Estás viendo las nubes? Nubes, nube comienza con la letra N, pero estoy triste, no me gusta que esté nublado, me gusta cuando está soleado, soleado, pero puedo ver el sol entre las nubes, podemos esperar, y el sol va a salir para calentarnos en la playa, ¡Sí! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¡Queso! ¡Una rima! ¡Mam, mu chape flat out! ¿Y con qué letra comienza ñam, ñam? Con ñ, ñ, ñe, ¡muy bien! ¿Y estás viendo eso? Esas son olas. 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 Las olas las vemos en el mar. Sí. ¿Y qué podemos hacer en las olas? Surfear. Surfear. Shhh. Hemos conseguido la letra O. O de olas. Y mientras surfeaba, vi un pulpo. 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 El pulpo es un animal marino de ocho piernas. Tiene ocho tentáculos. Sí. Pulpo. ¿Qué haces arriba de mi cabeza? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Ay, me está haciendo cosquillas! ¡Casquillas, casquillas, casquillas! ¡Casquillas! ¡Qué risa! ¡Qué risa! El pulpo me está haciendo cosquillas y me da mucha risa. R de risa. R de risa. ¡Muy bien! R de risa. ¿Y viste? ¡Ya salió el sol! ¡Sol! S de sol! ¡S de sol! ¡Qué lindo está el sol! ¡Hemos conseguido muchísimas letras en la playa! Conseguimos N de nubes. ¡N de nubes! ¡N de ñam, 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 ñam! ¡O de olas! ¡P de pulpo! ¡Q de queso! ¡Qué más! R de risa. ¡R de risa! ¡Ja, ja, 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 ja! Y S, S de sol. ¡Sol! ¡Muy bien! Y el mapa nos muestra que hay más letras en el parque. Vamos al parque para descubrir las letras que nos faltan. ¡Vamos! ¿Estás viendo el tobogán? ¡Piu! ¡Piu! El tobogán es muy divertido. ¿Tú te has lanzado en un tobogán bajo o en un tobogán alto? ¿Bajito o alto? ¡Alto! ¡Son muy divertidos! ¡Piu! ¡Con tu cuerpo! ¡Woo-hoo! ¿Con tu cuerpo? ¿Ah? C D E F G A B C Tobogán comienza con la letra T. ¡T de tobogán! ¡Me duele la pancita! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer! ¡Comer! Vamos a ver qué puedo merendar. ¡Uvas! ¡Qué ricas son las uvas! Pero recuerda, la uva se debe cortar antes de comer. ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿Puedes cortarme la uva? Sí. Recuerda, nunca, nunca debemos meter la uva completa en nuestra boca. Cuando aprendamos, sí podemos. Podemos morder un pedazo ¡Mam! 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 Y otro pedazo ¡Mam! 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 ¡A la mitad! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Y después de la u, u de uvas Veo unos vehículos Con ve Vehículos Más vehículos Más ¿Qué son los vehículos? ¿La ambulancia? ¿El vehículo de policía? El camión del aseo ¡Ah! ¡Wow! ¿Los bomberos? ¡Muchos vehículos! ¡Muchos vehículos! ¡Ah! 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 Más Más vehículos Y hemos encontrado la B, B. Y todavía tengo más hambre. Estoy en el parque y quiero comer algo más para merendar. ¡Waffle! ¡Waffle! ¡Qué rica merienda! ¡Qué ricas son las waffles! ¡Waffle! comienza con la letra doble B o doble U, doble B o doble U, como quieras llamarla. También hay otra manera de decirle W, W. ¡Muy bien! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Estás viendo todos los juguetes que hay en el parque? ¿Hay una pelota? ¡Pelota! ¿Hay una muñeca? ¡Muñeca! ¿Hay un xilófono? ¡Xilófono! ¡Din, din, 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 din! ¡Din, din, 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 din! ¡Xilófono! comienza con la letra X. ¡Sí! ¡Qué bella la música! ¡Cuántos colores! Y acá, mira acá, ¿dónde hay espacio? ¡Ajá! ¿Dónde está el espacio? Suena más. ¡Ajá! ¡Sí! A ver, ¿cómo subes? ¡Qué buena! ¡Muy bien! Un paso a la vez. No sé. Te voy a ver por el tobogán. A ver. ¡Eso! Y no vas a creer, pero después de tanto jugar y tanto saltar, ¡tengo más hambre! ¡Sí! ¡Tengo más hambre! Y quiero comerme un yogur. ¡Sí! ¡Un yogur! Yogur comienza con la letra Y o Y. ¡Y o Y! ¿Cuántas letras hemos conseguido en el parque? Y falta solo una. Z. Z. Y ¿sabes qué comienza con la letra Z? ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¿Los zapatos van en la cabeza? ¡No! ¡No, no, no! ¿En los hombros? ¡No! ¡No, no, no! ¡Los zapatos van en los pies! ¡Sí! ¡Sí! ¡En los piececitos! ¡En mis piececitos! ¡Zapatos! ¡Sí! ¡Hemos conseguido todas las letras! ¡Mira! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarme! ¡Mira todas las letras! Me he divertido mucho contigo. Gracias por estar aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chao! 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 ¡Chao!